Ya estamos de camino a los laguitos, vamos a ver qué nos deparan los laguitos, capturando a los Uxxi, Mesprit y demás. Tenemos que capturarlos, ya no nos queda otra. Aparte es que es obligatorio capturarlos. Este por los jajas, iba a decir. Pero por completar la Pokédex. No jodas, tío. No, se ha enfurecido. No me interesa, pero he visto un Togo X. Vamos a matarlos. Vamos a matarlos. No me están dejando capturar a mi querido amigo. No me lo puedo creer, que me hagas tantísimo daño, tío. Vete por ahí. Fuera y crítico. Tajo aéreo. No me lo puedo creer. Pájarosado. Pero como uno nivel 42 me saca tantísimo, tantísimo, tantísimo daño, tío. No me lo puedo creer. ¿Desde dónde le he dado? Capturado. Perfecto. Oye, perfecto. Fijaros que bien me viene a dar un poquito de vuelta. No veo ninguna voluta. No, tío. No me lo puedo creer cuántas ultras me van a quitar. No, la roca esta no. Oye, los rábanos. Bueno, los rábanos ya me dan igual. Bueno, vamos a guardar. No puedo. No puedo guardar estando en el aire, tío. ¿Hacia dónde voy? Tengo que ir hacia allí. La sendita del venado. ¿Está el Snorlax? ¿No está el Snorlax? Pero bueno, tampoco veía a este Lurray. Así que... A ver... A ver... Si lo capturamos o no lo capturamos. Vale. La típica de guardar. Vale. La típiquísima. Ahí está. Vuelve a aparecerme... Mesprit. Vamos a ir con este. Directamente. Paranormal. Le vamos a hacer un colmillo por si acaso se paralizase. Vamos a hacer el colmillo rápido. No le paraliza. Vamos a hacer un colmillo normal. Crítico. Paranormal. Vamos a hacerle... Primero de todo... Una onda trueno. Vale. Me lo mata. Está paralizado, ¿eh? Está paralizado. ¿Con quién le puedo sacar súper poco? Vamos a intentar, antes de nada... Una ultra. Vale. Pues mira. Sin mucho lío. Sin mucho lío, la verdad. Así que... Perfecto. Le quedan dos Pokémon Guardianes para atrapar. Vale. Salimos. No hace tan sencillo esta montura, tío. Aparece fácil y todo. No veo volutas, tío. Me gustaría ver alguna voluta más. A ver. Aquí, ¿no? En el campamento. Sí, es por aquí, pero a la derecha. Es que de día no se ven apenas. Vamos a curar. Aquí está. Vamos a asomarnos por aquí, a ver si vemos algo hacia lo lejos. Aquí siempre hay una. Aquí siempre hay una. No se ve nada, ¿no? Nah. Vámonos. 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 Volver a la villa. Porque tengo que ir y volver. Creo. Que no puedo ir como yo quiera, donde yo quiera, cuando yo quiera. Vamos primero a este. No hemos visto nada de grietas por ahora. Uy. ¿Cómo que a Lola? ¿A Lola qué? Ah, te estoy buscando mis Keokeokeo han salido por ahí a jugar, no han vuelto. ¿Han salido a jugar con los demás? ¿Es a Lola? Este es Bullpix de a Lola. Se confunde con la nieve, ¿verdad? Te puedes imaginar lo difícil que... Jugueteando por la zona del desfiladero a luz. ¿Podrías buscarlos y decirles que vuelvan? Vale. Desfiladero a luz. No me he quedado de camino al lago, ¿no? No, es que tengo que ir al lago. Vale. Voy a ir un momento a esto. Que no pierdo nada. Me doy una vueltecita. Hacia donde está. Por ahí arriba, me sorprende. Vale, estaba viendo si de paso veía alguna... ...voluta. Pero no. Vale. Vale. Mira. Justo. Hablo. Mira. Un... Dos clops. Ahí. Líquitum. A ver. Tiene que estar por aquí, dice. Vamos, Wain. Ya te tengo. A ver. Un glali. No me interesas. Vamos. Creo. me faltan cuatro a ver y entonces me faltan veintidós ah no, es la veintidós siempre me pasa igual Pachirisu una cola con mucho glamour las evoluciones de Eevee de una arma flor vale, aún me quedan por hacer machoque tengo que capturar también un machoque me falta leyenda de Oceo no sepas recadito de Altamira cuál es el verdadero Burmi tengo que capturar uno amarillo Kirlia el Esnibu viendo los dos me falta no sepas igual así así que Pero no lo tengo. Se fue. ¿Qué hago en la marsalada? ¿Un Gible aquí? Vale, me voy a dejar de leches porque pensé que estaban todos aquí. Iba a ser que no. Entonces, nos vamos a ir al laguito. Y me voy a dejar de leches. ¿Este de ahí es un Bullpix? No, no es un Bullpix ni cerca de serlo, tío. Pero es que como a veces renderiza mal... Digo, a ver... A ver si lo es... Y yo estoy aquí como un tonto. Madre. No se va a capturar, ¿no? Oh, madre en bragas. Vale. Vamos a mascar justo donde estamos. Con Pokémoncito. Interesante. Vamos a estar atentos a las Bolutas. Vamos por aquí. Mira, me viene de lujo. A ti te tengo que capturar. Madre. Tío, me lo dices en serio. Ni me da. Ni me da. Machamp. Había otro por aquí. La mierda, hombre. Buah. No, que me quita con menos nivel, eh. Uf, que suerte. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me esté pasando esto a mí. Una Virgen María. Capturado. Perfecto. Oye. Vale. Una Bolutita ahí abajo. Vamos a cogerla. Me quedarán siete, creo que son. Seis. Vamos a cogerlos. Vale. Espera. A este, no los tengo. Tengo a chinkling. No. Oh, sí, tío. ¿Dónde estáis? Sí, tengo a los dos, pero el nivel de progreso es escaso. Así que vamos a matarte. Bueno, trono, que entiendo que será más... Ah, ya está. Más especial que físico. Pasculegion. Y claramente voy a ir a por Galate. Vamos a curar al bobo tonto. Vamos a darle una de estas. Y una de estas. Y vamos a curar. Voy a curar, a guardar. Vamos a curar. Eh... Un onda trueno ya. Qué burro soy. Paralizado. Así que estupendo. No me he enterado que me hizo. Eh... Vamos a hacerle un... Puño trueno rápido. No le quito una mierda. Está paralizado. Vamos a hacerle dos puños trueno normales. Puño trueno. Sufre parálisis. No me puede... Ah, hipnosis. Qué perro. A ver, al otro lo capturé así. No vamos a arriesgar de que me salga un crítico. Uno... Y dos. Vale. Segundo capturado. Segundo capturado. Puxi... Y tal. Capturado. Lo voy a ir dejando por aquí, en este capitulito. Y voy a intentar capturar a Galate. Aquí al lado. Así que... Vamos a cortarlo. Que si no, se nos hace muy largo con respecto... Si voy a por Galate y a por el que me falta.